En la calle quedan al menos 10 familias después que las llamas consumieran sus humildes hogares en el sector conocido como el Higo en Comayagüela. Los rostros de los afectados reflejan la impotencia tras haberlo perdido todo. Estaba almorzando y cuando miro el humo para allá no pude rescatar nada. Estábamos durmiendo con la niña, y los güirros me fueron a levantar. Es que yo grité la cara. ¿Y alguien ha visto a la persona que supuestamente le viene a... No sabemos, yo no puedo porque no me vi. ¿Qué perdió usted todo? Todito, quedamos así. Una de las familias afectadas en medio del dolor pide al gobierno le tiendan la mano, porque de ella dependen sus cinco hijos, que ahora no sabe qué será de ellos porque no tienen a dónde vivir. Yo le pido a la dama de la nación que nos ayude con una casita porque le quedamos sin nada, nada. Nosotros luchamos para vivir. Yo vendo pan y no me quedé sin ventas, me quemo todo el negocio y mis casas y todo con la ropa que ando, señor. Con eso me quedé. Que le ponga la mano y la conciencia para que nos ayude. Y a ella también se le quemó y tiene seis niños, la vecina ella. Según versión de algunos vecinos, el siniestro habría sido causado por una mujer que de forma voluntaria y con malintención provocó el incendio, aunque serán los bomberos quienes determinarán las verdaderas causas.